La Corte de la Corte 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 No te confieres, no te confieres, no estás vivo. Si caigo, no me pierdo en mis amistades. Si caigo, no me miras, no te encuentras y nunca perdiste. No morirás, no te confieres, no te confieres, no te confieres. No te confieres, no te confieres, no te confieres, no te confieres. El testigo Un beso me despegue Que destines sin paz Para siempre Este es el Señor que esperamos de este tiempo Porque su amor es inagotable Su bondad siempre está ahí Su fidelidad siempre está por nosotros Y yo creo que estos 15 años Sus hijas y Lizón Han visto la fidelidad de Dios en su familia Han visto la fidelidad En el libro que se da en el 15 años ¿No es cierto? Y también nos vemos Y también nos vemos Me gustaría darle un fuerte aplauso al Señor Como dice la canción Su amor es inagotable Su misericordia es para siempre La palabra de Dios dice que Nuestro Dios es lento para la ira Y grande en misericordia Y gracias, únicamente gracias a la misericordia de Dios Estamos presentes Podemos respirar Gracias a él Podemos Despejar Regocijarnos Junto a hermanito Wilson Y hermanita Susy Por los 15 años de Bridget ¿No es cierto? Así es que Les invitamos a todos No sé si danos y caballeros Pueden acomodarse A sentarse tal vez O están bien parados Porque ustedes también van a cantar con nosotros Más vez posible Mientras tanto sigan honrándonos con su presencia ¿Sí? Vamos a dar inicio a este tiempo de agradecimiento A nuestro Padre Celestial Porque lo más importante que la familia Santillán Espinosa Nos ha demostrado es que Que Dios está en medio de su hogar Y ellos están para servir al Señor ¿No es cierto? Eso siempre ha recalcado Susy Así es que Así es que vamos a dar inicio a este tiempo de alabanza y de oración Les invito a ustedes A los hermanitos de la parte de atrás No sé si me escuchan Sí, sí es eso Si no me escuchan Avísenme por favor Para sacar más los gallos Así es que les invitamos Les invitamos a dar gracias A dar en este tiempo gracias a nuestro Señor ¿Sí? Como les decía Vamos a dar gracias Yo creo que Cada uno de nosotros Tenemos muchas cosas con que darle gracias a nuestro Dios ¿Sí? Le invito a que mire a su hermano A su familia de al lado Y le diga gracias por estar aquí Gracias por haber venido Y le bendiga en el nombre del Señor ¿Sí? Sí Igual si usted conoce Por favor esta canción Acompáñenos con sus palmas Con sus voces Vamos a darle gracias a la Señora A darle gracias por este día Por este sol que nos está quemando Pero gracias Señor Mejor sol que lluvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén. Por el agua de los ríos, por tu voz entre los vientos, hoy la lluvia en tierra seca, yo te doy gracias, gracias Jesús. Yo te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor, tú eres mi Dios creador, Dios promedor, Dios sobre toda nación. Amén. Acompáñame con tus palmas, den gracias Señor por esta mañana. ¡Gracias! Yo te doy gracias, gracias Señor Por el mar, por el viento Por el agua del sediento Por los labios que te alaban Yo te doy gracias, gracias Jesús Gracias Señor Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias por tu gran amor Tú eres mi esperador Dios proveedor Dios sobre toda nación Oh 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 Gracias Señor, gracias por tu gran amor, eres mi Dios creador, Dios promedor, Dios sobre toda nación. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor, eres mi Dios creador, Dios promedor, Dios sobre toda nación. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Grande es tu misericordia y has logrado traernos con bien, papito Dios. Te damos muchísimas gracias también por 15 años que está cumpliendo Giyit. Gracias Señor por haber sido cordioso en la vida de la familia Santillana Esquimosa. Gracias papito Dios por eso, porque están agradecidos contigo, de haberles dado una herencia, un regalo a ti y le damos gracias por eso. Gracias Señor infinitas por la vida, por el aire, por el sol, por todo lo que podemos ver, por todo lo que podemos sentir. Gracias Señor por estar aquí presente a través de tu Espíritu Santo. Queremos también invitarte a ti, aunque tú eres el principal Señor en nuestra vida, tú eres el principal en nuestros corazones, papito Dios. Queremos también festejar con tu Santo Espíritu que mora en nosotros Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que les invito esta mañana también a seguir con nosotros, a decirles que el Espíritu Santo bienvenido es. Amén. 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 Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, ahí hay libertad, donde tú estás, ahí hay sanidad. Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón, llena con tu fuego en mi corazón. Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, ahí hay libertad, donde tú estás, ahí hay sanidad. Espíritu Santo, bienvenido eres, Espíritu Santo, bienvenido eres, donde tú estás, ahí hay sanidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, llena con tu fuego en mi corazón. Espíritu Santo, llena con tu fuego en mi corazón. Espíritu Santo, llena con tu fuego en mi corazón. Espíritu Santo, llena con tu fuego en mi corazón. Hay muchas promesas para nosotros Pero esta me gusta Esta es como que tu papi te dice Como que tu papi te dijera Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad Y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Bendito serán tu canasta Y tu arteza de amasar Bendito serás tú Perdón, bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos Lirán delante de ti Jehová tendrán su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo aquello En que pusieras tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová Por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares los mandamientos De Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová Que el nombre de Jehová es invocado Sobre ti Y te temerá ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén como hijos de Dios? Sobre esas palabras ¿No es cierto? Bendito serás En la ciudad En el campo En donde estés Bendito serán Todas las cosas Que toquen sus manos Como hijos de Dios Tenemos esa promesa Somos benditos Somos un pueblo de Dios ¿Sí? Les dejo este Este hermoso pasaje Si alguno quiere leerlo Está en Deuteronomio 28, 2 al 10 A continuación Vamos a tomar asiento Gracias Tomen sus asientos Los que estaban Los que estaban de pie Tomen sus asientos Y voy a invitarles Por favor A que escuchen La Biblia dice Que Dios nos dio Dos orejas Para que escuchemos mejor Y una sola boca Para que No la utilicemos tanto Si hubiese querido Que hablemos mucho Nos hubieran dado dos voces Pero no Nos dio dos orejas Para que pongamos atención Y escuchemos ¿Sí? Voy a invitar por favor A la hermanita Con la lectura bíblica También tiene un hermoso pasaje Que nos quiere dedicar Vanesita Remanche Por favor Que nos voy a dar ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que vamos a leer está en el 3 capítulo 11 y de 1 en adelante. Hecha tus palabras sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarán. Reparte a quien y a un a otro porque no sabes el mal que vendrá sobre la sierra. Si las nubes pueden llenar de agua sobre la sierra, las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el mar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no sembrará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encima. Así no harás las horas de Dios. El cual hace todas las nubes por fin. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si no uno y lo otro. Es igual bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos de el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y todos ellos tengan gozo, acuérdense sin embargo que los días de la tiniebla serán muchos todos cuando viene y sea anilado. Consejos para la juventud. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Muchas gracias. Buenos días, hermuitas, hermánicos. Buenos días, amigos, familiares. Saludar a todos. Brigitte ha hecho un milagro y es que nos ha reunido a nosotros ahora. Entonces sí, podemos vernos a Hernando Edison, mi comadre y mi hermanita Matilde, por ejemplo. Entonces, muchas personas que logran reunir Brigitte por este evento, por esto que estamos celebrando, sus 15 años, los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida, les damos la bienvenida a todos, agradeciendo primeramente a mi hermano Wilson, con padre también, con padre también, susana, hermanita Susana, con madre también, por esta invitación. Y hermanos de la Iglesia 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 de la Iglesia, también, algunos de los hermanos, familiares de hermano Wilson, están presentes aquí. Como digo, ese es el milagro que Brigitte ha hecho y nos ha reunido a nosotros. Yo voy a ser sincero, cuando me dijeron que hable unas pocas palabras, como es cuando he dicho, las dos palabritas que nos suelen decir, el cumpleaños de Brigitte, yo, la verdad no sabía por dónde podría uno empezar, esa edad, la edad de Brigitte, para mi modo de ver, es la edad justamente que está cambiando, está cambiando. Los que saben de estos asuntos dicen que los niños a los 6 años comienzan a cambiar, cambian a los 11, a los 12, a los 13 años, cambian a los 15, a los 16 años, y Brigitte justamente está en esa época, que está cambiando. Ya debe haber guardado todos los juguetes, es cierto, yo puse un alentón, Toy Story 1 y 2, Toy Story 3 o 4 también, no sé si era 4. La cosa es que ya tuvo que guardar los juguetes o tuvo que ya entregar a su hermana o a alguien, pero la cosa es que ya deja los juguetes y ella se está convirtiendo ahora en una mujer. De eso se trata, de eso está, esa es la felicidad que Wilson y Susana nos quieren compartir con nosotros. Así que me preguntaba de qué se puede hablar en esta edad, de qué se puede hablar cuando uno tiene 15 años, porque yo creo que hay varios chicos que están aquí que tienen 15 años y todos que estamos aquí, estamos ya de cuarentones, de 50 años, de 60 años, pasamos de esa época de 15 años y cuando alguien nos decía algo, no, qué pasa nada más, ahí está hablando ese pobre, digo cualquier cosa, creo que todos pasamos de esa edad, ¿no es cierto?, pasamos de esa crisis, de esa parte de que no podemos dar importancia a las cosas. Por eso es que me permití y decía, voy a conversar con Bridget prácticamente, eso es lo que pensaba hacerlo, en el sentido que me parece que los jóvenes, lo que uno puede decir a los jóvenes es, proyectate en tu vida, yo creo que esa es una cosa que uno puede decir en la vida en los jóvenes, a los adolescentes en especial, uno tiene que decir, proyectate en la vida, los padres dicen, piensa en lo que haces, los profesores o las personas mayores van a decir, piensa en lo que estás haciendo, es lo que les vengo a decir, sino que en otra palabra más bonita, proyectate en lo que estás haciendo. Bridget, entonces, esta mañana, quisiera dejar esa enseñanza, proyectate en lo que vas a hacer, y vas a ver, esta palabra de Dios que tenemos aquí, que tus padres te van a entregar hoy, tiene todo un contenido de sabiduría, yo puedo demostrar, y lo he dicho varias veces, he demostrado y he dicho, que la palabra de Dios, tú vas en cualquier libro celular, y vas a encontrar que están hablando de la palabra de Dios, así sea a favor, así se encuentra, pero están hablando de la palabra de Dios, vas a ir a la universidad, si es que te vas, vas a escuchar que van a hablar de la palabra de Dios, cualquier libro que leas por ahí, los pobres están haciendo sociología, tecnología, saben que no miento, saben que no miento, vas a escuchar ahí, de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios tiene todo el contenido, la palabra de Dios tiene todo lo recogido dentro de este tiempo, y tiene palabras que decirte a ti, y por eso digo, la única cosa que puedo decir es, Rigid proyecta, y eso es lo que te dice la palabra de Dios, vamos a ver, los que tengan la Biblia, miren lo que dice Eclesiastes, capítulo 11, verso 1, vean lo que dice, capítulo 11, verso 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, lo hallarás, miren lo que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, vas a lograr hallar de nuevo, ¿qué es lo que está diciendo esta parte? está diciendo, un ejemplo nomás, la idea es lo que está diciendo, coges un pedazo de pan, le echas al río, y más abajo vas a recoger ese pedazo de pan, lo que está diciendo es, piensa en las cosas a largo plazo, lo que está diciendo es, no solamente vive ahorita, como muchos de nosotros, cuando estamos en esa edad, nos gusta pensar solo ahora, pero no me interesa el mañana, no me interesa qué va a pasar luego, no vemos el plazo largo, estamos viviendo en un tiempo de pensar tan corto así, que todo tiene que estar listo, para los jóvenes todo tiene que estar listo, el wifi, la clave, listo, todo, todo está ahí, eclesiastés, bueno, abramos la Biblia, googlemos, y ahí está la Biblia, o sea, estamos viviendo en una, en una vida que no nos deja pensar para mañana, por eso la Biblia dice, detente un rato, y piensa, o proyección, piensa lo que va a suceder mañana, échale, poco a poco, está diciendo, haz despacio las cosas, porque vas a cosechar luego, vamos a ver eso más adelante, entonces, cuando la palabra de Dios está diciendo, es proyecta, te está hablando a este tiempo de ahora, tan fácil, a comparación de nuestros, de nuestros padres, por ejemplo, la Biblia lo que te está diciendo es, trabaja por ganancias, que no se ven tan inmediatamente, nosotros somos muy acostumbrados, como digo, al momento, usted sale a la tienda, de una salchicha fría, se comió, usted sale a la tienda, de muy rapidito, ponen el microondas, tres minutos, y eso ya está listo, o sea, los jóvenes de ahora, no están creciendo, digo, no están creciendo, con esa idea del abuelo, de los padres, en mi caso, que algo recuerdo, y en el caso de los abuelos, de nuestros padres, que tenían que salir al campo, y tenían que hacer, preparar la tierra, que tenían que, hacer los surcos, que tenían que elegir, la semilla, y que tenían que ir a sembrar, esperar unos dos meses, para comer tierra, esperar otro mes, para comer más tierra, hasta que crezca el chocla, si usted quiere comer chocla, ahorita van a ti, y compra un chocla enlatado, ya está listo, pero la Biblia, lo que está diciendo, es echa el pan, sobre el agua, porque vas a recoger, luego, no pienses, en periodos cortos, en momentos cortos, piensa, en periodos, largos, que es lo que va a pasar, eso, eso nos complicamos, como digo los jóvenes, nos complicamos, porque, no es la primera vez, y es escándalo, en Ecuador, por ejemplo, que mucho embarazo, a los 15 años, 13 años, se embarazadas, 14 años, se embarazadas, pregunto, ¿estarán proyectando ahí, estarán pensando algo ahí? Converso con Bridget, piensa, en cosas, a largo plazo, piensa en cosas, duraderas, en cosas eternas, como dice, el ejemplo, para terminar, de nuestros padres, ellos saben, que tienen que esperar, nueve meses, si quieren un choco, nueve meses, tienen que esperar, ocho, nueve meses, para poder comer, el choco, para comer unas albercas, ahí cuatro meses, cinco meses, es así, la vida, por eso, la Biblia, siempre va, a cosas eternas, a cosas durables, no, a este momento, cuando dice, la palabra de Dios, en Romanos 12, dice, no te conformes, a este mundo, y no te conformes, al pensamiento, de este mundo, sino que tú, tienes que transformar, tú, por tu manera, de entender, en tu vida, no te dejes, arrastrar, cuando las cosas, que te digan, por emoción, por gratidez, por dar el camino, en tu vida, piensa, en largo plazo, esa es una primera enseñanza, el proyecto, de vida, eso es lo que está diciendo, echa tu pan, sobre las aguas, porque después, de muchos días, lo hallarás, pensar entonces, no en cosas inmediatas, sino de larga duración, no pensar en cosas pasajeras, por eso es que al final, si ustedes escucharon la lectura, dice, que la juventud, es vanidad, la juventud, es como esta flor, que acaba de cortar, que está hermoso, que está lindo, está adornando, pero ya mañana, pasado mañana, esto va a estar marchito, así es la juventud, así que, hay que vivirlo, pero vivirlo, para enseñar, sí, ¿por qué? ¿por qué? porque la juventud, la juventud justamente, es vanidad, es pasajero, así que hay que vivirlo bien, hay que proyectar las cosas, porque de joven, lo que tú haces de joven, eso va a estar siempre presente, si tú te vas y te tatúas aquí algo en la mano, en el cuello, en la oreja, en lo que sea, eso te va a acompañar, por más que te quieras sacar, así que hay que pensarlo bien, esa cosa que te pongas, lo que tú hagas, en tu vida, te va a acompañar todo el tiempo, por eso, hay que pensarlo, como dice, Ecclesiastes 1, en ese sentido, veamos el verso 2, mire lo que dice, reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, la Biblia es bien inteligente en esa parte, la Biblia enseña en esa parte, reparte a 7, y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá, ¿qué es lo que está queriendo decir? dice, empieza proyectos de larga duración, ahora, si tus padres dicen, no, no va a estudiar, bueno, entonces vas a dedicarte al negocio, vas a dedicarte a hacer otras cosas, está diciendo, deposita, pero no en un solo banco, es lo que está diciendo, para los negociantes, es lo que está diciendo, no hagan negocio con una sola cosa, los negociantes saben muy bien, que si invierten solo una cosa, no van a vender nada, pero mientras más surtido, ¿qué hacen? tienen mejor oportunidad de vender, eso es lo que está diciendo la iglesia, miren lo que dice, reparte a 7 y a un 8, invierta en un 7, 8 cosas, porque no sabes el mal que vendrá, ¿por qué? porque podemos cosechar también, ¿cierto? vamos a poder cosechar, es decir, no invierta en un solo montón, no hagas solo una cosa cerrada, ponte a ver, tus padres dicen, no, no vas a estudiar, pero bueno, vas a hacer negocio, bueno, entonces empréndete, y encamínate para ponerte un negocio, créeme que a mí, de joven nadie me dijo, nadie me dijo, José, piensa, y ponte un negocio, ahorra, y ponte un negocio, y ponte a vender, cuando yo tenía unos 15 años, y claro, de seguro que no iba a escuchar, eso era, era más que obvio, pero, por ahora, yo tengo esta oportunidad, y gracias al hermano Wilson, que me da esa oportunidad, de decir a Bridget, si tu vida, está en ponerte negocio, ponte en ese sentido, deposita en una, dos, tres cosas, y piénsalo para largo plazo, para que eso fluya, si estás pensando en estudiar, estudia, y avanza en eso, estudia, trabajas, haz cosas, en ese sentido, no deposites solo en una cosa, eso que se dice en las ramas, no deposites solo en una cosa, los delocientes saben muy bien eso, mientras más inversión, mientras más surgido, obviamente tienen mejor oportunidad, de poder hacer negocio, eso es lo que se hace, es aconsejando, por eso digo, la Biblia tiene mucha sabiduría, en ese sentido, para los jóvenes, yo creo que para todos, así que, primera enseñanza, entonces, piensa en cosas a largo plazo, y tienes que saber, que puedes hacer, una cosa, otra cosa, pero siempre pensando, proyectando, para que las cosas sean, para largo plazo, para no, 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 no cortas, también, también, se me ocurría, esto, que dice, reparte a siete, y aún a ocho, porque no sabes, el mal que vendrá, sobre la tierra, es también, una forma de decir, sé generoso, como otros, es una forma de decir, de la Biblia, sé generoso, como otros, en otras palabras, no les parece, lo que está diciendo, hoy por ti, es lo que está diciendo, o sea, deposita en Hernán, deposita en hermano Carlos, deposita en otros, y nosotros, los indígenas, tenemos una cosa bien bonita, se han escuchado, ¿cuál es la, cuál es la clave ahí? Es divichichas, ¿cierto? Deposita, divichichas, vamos divichiendo, ¿no es cierto? Porque tengo una hija, que tengo que hacer casar, voy así, invitaciones, una cosa, nuestros padres, eran bien sabios, en serio, es divichichas, eso es lo que está diciendo, que les decía, es deposita en siete, en ocho, porque no sabes, qué más vendrán, ¿por qué hacían esto, los abuelos, por ejemplo? Es el asunto de divichichas, ¿cierto? Es el asunto de divichichas, para los adolescentes, es, por ejemplo, en esta fiesta, viene un padre, con un quintalito de papas, con una, con una, jabita de cola, y le da al hermano Wilson, eso es divichichas, el hermano Wilson, eso es la próxima, que yo haga la fiesta, me viene con lo mismo, ¿por qué? Porque cuando yo estoy más necesitado, ahí voy a contar con eso, por eso los abuelos hicieron así, por eso la Biblia también está diciendo, deposita en ocho, en siete, en ocho, en varias personas, haz un sentido de inversión, en otras palabras, en palabras técnicas, inviertes lo que se ha dicho. Según la enseñanza, en Crescías 3, 3, 11, Según la enseñanza, mira lo que dice, verso 3, Ecclesiastes, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramará, y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar del árbol que cayere, allí quedará, verso 4, el que el viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará, ¿qué es lo que está diciendo? El verso 4, nos vamos a adelantar un poquito, el verso 4, el que viento observa, el que viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará, aquí lo que la Biblia está diciendo, mira Bridget, no estés andando, mirando a las nubes ahí, si viene ahí, un chico te da globitos, corazoncitos, o sea, no estés mirando a las nubes, dice, aterriza y párate en tus pies, palabras de sabiduría, eso está mostrando la Biblia, palabras de sabiduría para el joven, palabras de sabiduría, es lo que está diciendo, el subtítulo, el título dice, igual excelencia a la sabiduría, está diciendo, no mires al vacío, no mires sin ninguna intención, no mires algo que no programes la cosa, está diciendo es, piénsalo bien, no estés con tu mirada perdida en la nube, ¿no es cierto? Y da un ejemplo, otra vez el sembrador, otra vez el agricultor, el que al viento observa, dice que no va a sembrar nada, es decir, el que está pensando ahí, ¿qué pasa? Va a pasar los días, y pasa el tiempo de sembrar, pasa el tiempo de cosechar, y no va a aprovechar bien el tiempo, eso es lo que está enseñando esta parte, en el versículo 4, aprovecha, en otras palabras, bien el tiempo, porque la juventud es valida, aprovecha bien el tiempo, es lo que está diciendo la palabra de Dios, no estés perdiendo tiempo, mirando las nubes, haciendo cositas, lo que dice aquí, y el que mira las nubes, no va a cegar absolutamente nada, hay una ley en esto, hay una ley en este sentido, que se llama, la causa y el efecto, que es la siembra y cosecha, la Biblia siempre advierte una cosa, y esto es para todos, que lo que el hombre sembrar, ¿qué dice? eso también va a secar, lo que el hombre siembra, eso cosecha, o sea, uno siembra maíz, no va a cosechar manzanas, uno siembra chochos, no va a cosechar peras, por eso el cuidado, como decía al inicio, por eso el cuidado, porque lo que yo siembro ahora, eso voy a cosechar, el tiempo de la juventud, es el tiempo justamente de sembrar, el de la siembra, esa es una cosa que tú haces, siembras para poder cosechar luego, y no puedes cambiar, eso es el meollo del asunto, no puedes cambiar lo que siembras, cosechas, para los adultos, uno siembra odio, cosecha odio, uno siembra discordia, y cosecha discordia, si uno dice, ¿por qué es que vivo solo peleando? ¿por qué es que a mí me va mal? la pregunta es, ¿qué está sembrando usted? porque lo que usted siembra, eso va a cosechar, esa es la ley de la vida, eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, es una ley de siembra y cosecha, y es inevitable, los ricos y los pobres, pasan lo mismo, los que saben y los que no saben, les pasa lo mismo, lo que siembra, eso cosecha, lo que tú haces como adolescente, lo que tú haces a tus 15 años, a tus 18, a tus 20 años, eso te va a reclamar más tarde, por eso la Biblia dice, mira, echa ese pan de apoco, y anda, que luego vas a tener necesidad que coger, de eso que has hecho, así que piénsalo, estos días que tienes, los años venideros, hay un salmo que dice, señor, enséñame a contar bien los días, de tal forma que yo tenga, yo traiga sabiduría, a nuestras vidas, es decir, Brigitte, lo que tienes que pedir es al señor, señor, dame sabiduría, de tal forma que yo, puedas contar mis días, tengo 17 años, 18 años, 20 años, pero de tal forma que yo pueda contar, y traiga sabiduría, a mi vida, es decir, una vida, que está, dirigida por Dios, una vida pensada, una vida que valga la pena vivir, eso es lo que nosotros enseñamos, como iglesia, vamos a ver el verso 5, miren lo que dice el verso 5, como tú no sabes, cuál es el camino del viento, y cómo crees, y cómo crecen los huesos del viento de la mujer, en cinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, hay un problema en los jóvenes, que siempre los jóvenes pareciera que todos lo saben, o sea, los jóvenes como que ya no hay cómo enseñar nada, a los jóvenes a veces suele pasar que ellos ya saben eso, y cuando hacen justamente, los padres dicen, no hagas eso, cuando los mayores dicen, no hagas eso, pero el joven insiste y sale, y cae en eso, ahí están, reconociendo y dicen, ah, cierto, así, si es una mala madre, ahí ya te dije, te dije, te dije que no hagas eso, ahí está, eso nos pasa a nosotros, eso es lo que dice el verso 5, ¿cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? Es que es difícil, uno no sabe, uno no sabe qué es lo que va a suceder mañana, pero si tú encomiendas en el camino de Dios, si tú encomiendas tu camino, si tú encomiendas tu vida en las manos de Dios, es el que va a hacer que las cosas sean para el futuro tuyo, si no solamente tu obra, si no solamente lo que tú hagas, es eso lo que va a estar, por eso la Biblia insiste y dice, haz las cosas según lo que Dios quiere, eso vamos a ver también, vamos a pasar rápido al verso 9 y 10, perdón, vamos a pasar rápido al verso 9 y 10,